Estoy en Super Impulse y vamos a ver unas micro miniaturas increíbles, acompáñenme En Super Impulse Toy Fair 2023, vamos a ver miniaturas y novedades como lo que vemos por acá Y déjenme les enseño un mini Dance Dance Revolution versión para nuestros dedos Este está súper increíble, me encanta También está la versión de Tetris, el Tiny Arcade de Atari 2600 Que incluye 10 juegos, tal cual son jugables con nuestra pequeña palanquita y nuestra pequeña consola Aquí tenemos el de Tetris, nuestra Arcade Incluyendo e iniciando, esta es la línea de figuras de Yu-Gi-Oh Aquí tenemos el dragón de blanco de ojos azules, el dragón rojo de ojos rojos, aquí está Aquí tenemos a Exodia y todos vienen con una tarjeta de Yu-Gi-Oh Aquí está el mago oscuro, está súper súper bonito, aquí está el maravilloso Kuribo Y aquí los podemos ver, todos incluyen su base, son figuras para coleccionar Están muy bonitas, estos de Super Impulse Acaban de estrenar esta nueva línea que es un poquito más grande de lo que normalmente hacen Y de lo nuevo es Hatsune Miku y también están Bibis and Budhead También hay línea de viaje a las estrellas y los de South Park que son mucho más grandes Pero miren que geniales se ven Y todos tienen en la parte de atrás justamente aquí, agarramos aquí a Hatsune Y viene un escenario Entonces cuando los saquemos de su empaque, pues podemos ponerlos en un display así Y así de sensacional es como se van a ver Aquí está lo de Merlina y Jay and Silent Bob y todo eso Potato Heads, los cara de papa conquistan Super Impulse Y aquí podemos encontrar el de Chucky, por ejemplo, el de Silent Bob de este lado Aquí tenemos de Hatsune Miku Aquí hay de Sonic Aquí están de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes Pero versión Potato Heads Que están increíbles porque tienen todo el detalle de siempre Les podemos cambiar la ropa, poner uno con otro Pero ahora están licenciados Aquí están los de Viaja a las Estrellas, están los Minis Merlina y varias cosas Potato Heads de Super Impulse ¿Cuál es el que más les gusta? Déjenme voy de este lado Porque llega la línea de Hot Wheels Con los primeros que iniciaron la línea de The World's Smallest en Super Impulse Pues hay nuevos autos Vean el tamaño de mi dedo, es más grande mi dedo que el auto También está la línea de Monster Trucks Miren qué genial Y lo más bonito es que pues tienes aquí tu auto Y puedes sacarlo Y regresarlo tantas veces quieras Porque la idea es que si lo quieres tener así O jugar con él Porque se pueden jugar, son jugables Tienen de hecho hay pistas Y puedes hacer competencias con ellos Pues lo puedes hacer porque están diseñados para los coleccionistas Que van a sacarlo o no sacarlo de su empaque Todo lo de The World's Smallest funciona Vamos con la línea de Barbie Miren todas estas maravillas de Barbie que hay por acá Aquí está la casa de Barbie con una mini micro Barbie O sea es más grande mi dedo que la Barbie Aquí tenemos la cámara fotográfica Este, ese es la, el, la, el case El fashion case Y aquí está la super micro, micro Barbie Miren aquí está la super micro Barbie Aquí tenemos la de los patines de este lado Y bueno Aquí las podemos encontrar Este es la, el case Para guardar nuestras Barbies Nuestras micro colecciones de Barbie Y pues aquí está la casita Y todo lo demás El View Master de Barbie Vamos con este lado que son los Sting Blasters Y como podemos ver en el comercial Son bastante asquerosos Igual es muy feo Pero además tienen todo este diseño clásico Casi época, finales de los 90, principios de los 2000 Muy curiosos, muy coleccionables Porque son todos estos personajes Y vienen en estas botes como de basura Porque son super asquerosos Todos, todos ellos están muy bonitos Este es para edades de 5 a 8 años más o menos Micro Series Esta es la línea de micro figuras Que es la de coleccionistas de figuras de acción Porque aquí podemos encontrar Tortugas, Ninja Están los comandos G.I. Joe Por ejemplo, miren aquí está Snake Eyes Vamos a poner el tamaño de mi dedo Es muy chiquitito Aquí tenemos los Transformers Aquí está por ejemplo Optimus Prime Aquí tenemos los Rugrats Aventuras en pañales Línea de Hellboy Oh, qué tal Chucky Está super chiquito Este es como el muñeco perfecto para nuestra figura Aquí tenemos Halloween Y bueno, pasa exactamente lo mismo Por ejemplo, aquí está la de las Monster High Tenemos nuestra figura Y en la parte de atrás podemos sacarla Podemos jugar con ella Y regresarla si queremos al empaque Y que se vea exactamente igual Por ejemplo, aquí tenemos a He-Man De este lado es muy, muy chiquitita La línea de figuras Y incluye, por ejemplo Este incluye su cómic de G.I. Joe Aquí está el micro cómic Está completo Para poder disfrutar de las aventuras de G.I. Joe Ahí está Y bueno, están las Monster High De Masters of the Universe También aquí está el mini cómic De Masters of the Universe Calabozos y dragones Mars Attacks Go-Go Power Rangers Monster High Y miren, qué chula Del Castillo Grayskull Necesito un Castillo Grayskull Este sí se me super encantó O los de Universal Monsters Bueno, ahora The World Smallest Esta es la línea clásica de Super Impulse Los juguetes más pequeñitos Donde pues han salido cosas maravillosas Como el Stress Armstrong El Rubik El Jojo Duncan La bola mágica Y vamos a presentar algunas de las cosas nuevas Que tenemos por aquí Que están enseñando Como el Tetris Que es este Tetris Que es jugable Completamente También tenemos aquí El barril de los monos Miren una cuija Este Ya se pueden llevar su cuija Para donde ustedes quieran Aquí estamos el Conecta 4 El Monopoly Versión micro Pequeñito Hay unos que están actualizados Que ya antes ya habían salido Por aquí está un Tech Deck Es muy chiquitito Este es Y lo podemos armar Y todo eso También A ver Aquí están Mira Este es un View Master De Masters of the Universe Y este es un View Master De Hot Wheels Y este es View Master De Barbie Y este es un View Master Normal ¡Ah! Que cosas Hay que andar Hay que andar coleccionando ¿Se acuerdan del Big Wheel? Bueno Ya está en versión De World Smallest También Encontramos por aquí Mira aquí está lo de Tomka Rubik Ahora sí Si ven por ahí Algo que Les llame la atención Tómenle pausa Para que lo vean Por cierto Miren El Rock'n Sock'n Es un juego clásico De Mattel Pero versión Masters of the Universe ¡Qué loco! Y aquí está Ah mira Aquí lo podemos encontrar En su empaque Es así como Lo podemos encontrar Aquí está Arcoiris Rainbow Bright Que es nueva De moda De novedad De lo nuevo Este Y este es Una arma De las Nerf Un lanzador Nerf ¿Qué creen? Estos Tienen sus Tal cual Sus Este Lanzadores Y si Si lanzan Si disparan Y Tenemos Mira aquí está El empaque De las Nerf Está súper sensacional Todo lo que podemos encontrar De The World's Smallest Estoy En Toy Fair 2023 Y bueno Miren Ahí está Si lanza Si dispara Hay ponis Hay Puras maravillas Hay un Slinky Por allá ¿Qué es lo que más les gusta? Déjenle en los comentarios Gracias por ver estos videos Nuevo Tetris Nuevo Nuevo Y todo lo demás Yo soy Bernie Estamos en Toy Fair 2023 Y continuamos Dejen sus comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video